Mario Mactas, momentos. ¿Qué tal en Ecomedios? Yo muy contento. A mí, como han apostado quienes lo han creado, apuesto también. Me gusta estar. Me gusta que llueven unas gotas personales en la integración general de la programación. Me pregunto esto. Entre los interrogantes y misterios contemporáneos. ¿Quién es Vansky? Miren, en muchos lugares del mundo, en la ciudad de Buenos Aires, desde luego también, hay artistas callejeros, muralistas, que van pintando. Acá en Buenos Aires hay muchos elementos de protestas sociales, otras vinculadas con el tango, con el amor, con ensoñaciones diversas. Van decorando paredes, contramuros, etc. Y allí va surgiendo. ¿Pero quién es Vansky? Bueno, el problema o la delicia es que nadie sabe quién es Vansky y es el artista callejero más valioso del mundo. Si alguien le pega dos golpes de pico en un muro hecho por Vansky, vale 350.000, 400.000 dólares, un poco más en euros. Algunas personas deben saber quién es Vansky. Por empezar, el mismo Vansky. Pero, claro, permanece en el misterio. Ha pintado en distintos lugares del mundo. Cuando, por ejemplo, inició un viaje de vacaciones, la encantadora modelo Kate Moss, que es la chica adorada por Inglaterra, porque no solo es impresionantemente linda y sensual, sino también la chica de acá a la vuelta, la chica de Londres. Se fue. Se fue de viaje, aunque había unos cuantos criados, de un jardinero. De algún modo Vansky entró en el cuarto de baño principal de la gran casa de Kate Moss en el barrio Chelsea y allí, en el baño, pintó en la pared a la misma Kate Moss, desnuda, no diría cómo la vino al mundo, porque había, desde entonces había crecido bastante, no entremos en detalles, pero ahí quedó. Y cuando volvió ella, Kate estaba allí. Toda una pared de sí mismo con la firma Vansky. Y allí la dejó, por supuesto, para siempre y para la historia. Ese es el camino inusitado del genio misterioso. ¡Gracias! ¡Gracias!